El coordinador nacional y la síndica y candidata a la Generalitat Valenciana por Ciudadanos han puesto un ultimátum a Carlos Mazón o echa de sus responsabilidades a Javier Gutiérrez o Ciudadanos rompe el pacto de gobierno con el Partido Popular en la Diputación Provincial de Alicante. El lunes nosotros esperamos que Javier Gutiérrez no tenga ya ninguna responsabilidad en Diputación Provincial de Alicante fruto de la decisión del presidente de destituirle de las mismas. Entonces, evidentemente puede ocurrir que el lunes nos encontremos con que siga ostentando esas competencias porque el presidente Carlos Mazón no ha tenido a bien destituirlo. Si eso supone, si eso ocurre, es evidente que nosotros ya anunciamos que damos por roto el pacto. Hemos comunicado a Julia Parra que tiene la obligación de asumir esa realidad. A partir de ahí, ella ya se ha dado por enterada de lo que nosotros le estamos diciendo. Ella tendrá que, evidentemente, cuando los acontecimientos se produzcan, veremos cuál es su posición. ¿Estamos aquí reviviendo la etapa de gobierno de un zaplana de cómo consiguió la alcaldía de Benidorm? Es decir, ¿dónde estamos? Yo lo que quiero es que primero se defina el señor Mazón. El que quiere ser candidato a la Generalitat va a acabar gobernando esta diputación con trásfugas, sí o no. Porque lo tiene muy fácil. El pacto no lo hizo ni con Javier Gutiérrez ni con nadie más. Lo hizo PP y Ciudadanos. Y en estos momentos Ciudadanos le ha dicho que una línea roja es justamente los trásfugas. Yo les doy otro dato también. Aquí no vale todo. Y ahora lo que habrá que ver, no le faltan ni reuniones ni teléfono, sí es muy claro. ¿Tienes un trásfuga en tu gobierno? ¿Tú quieres continuar gobernando con trásfugas, sí o no? Eso es muy claro. La cúpula de Ciudadanos ha dejado la patata caliente en manos de Julia Parra, vicepresidenta de la Diputación de Alicante. Y ahora la única diputada de la formación en la institución provincial. Y le piden a ella que sea la que rompa el pacto en caso de que Mazón no eche a Javier Gutiérrez. No está confirmado, le hemos trasladado, tampoco le hemos pedido que nos lo confirme hoy en este momento. Evidentemente es una cosa que se tiene que valorar, pero queríamos que tuviera clara cuál es la posición del partido. Y evidentemente ella, perteneciendo a este partido, tendrá que acatarla, asumirla, pero eso lo veremos cuando se produzca la situación el lunes. En este momento Javier Gutiérrez no dejando su acta de concejal de Ciudadanos, por lo tanto manteniendo ese como concejal y como miembro de la Diputación, lo que es es un trásfuga. Es una persona que está en ese momento siendo un corrupto desde el punto de vista de la definición que hay de trásfuga, que es una forma de la corrupción política absolutamente clara. Para mí es un compañero que aprecio, no entiendo estas actitudes, es más, yo siempre le he llamado a que hay que trabajar juntos en esta línea y desde que he asumido la presidenta de la comunidad sabe todo el mundo que tiene mi teléfono abierto para poder comentar cualquier cosa.